When you're gone The pieces of my heart He ha que salir de allí Tenía que venir aunque solo fueran dos días ¿Estás enfadada? No, no estoy enfadada Siempre decimos que tenías que venir a verme al Vuelvo ¿Se lo has dicho a papá y mamá? No Pues bueno, son con respecto al colegio Creo que no volveré hasta que les pasen el cargo por el billete de avión Entonces solo me echará la bronca por el dinero Sí, tenías que haberse lo dicho Vamos, Jane ¿Te gusta que esté aquí o no? Bienvenida a Los Ángeles I've never felt this way before Everything that I do Reminds me of you And the clothes you love They lie on the... ¡Sindy! ¡No! ¡Llamad a una ambulancia! ¡Sindy! ¡No! ¡Dios mío! ¡Sam! ¡No! ¡Sam! ¡Abre! ¡Por favor! ¡Que alguien me ayude! ¡Que alguien me ayude! ¡Dios mío! ¡Dios mío!